Bien, ¿qué tal? Más noticias sobre rumores que saca esta vez la prensa internacional, la prensa italiana. A veces la prensa italiana habla de fichajes del Madrid, pero bueno, no sé qué veracidad tienen. Pero bueno, esto ya salió hace unas semanas, pero si siguen sacando este tipo de informaciones, donde dicen que Ancelotti ha pedido al Real Madrid, a Florentino y todos los que fichan, a Rich Alisson, que es un jugador de Leverton, que tiene 24 años, que bueno, ha hecho una buena temporada, sin más, tampoco es que sea una locura, pero ha hecho una buena temporada. Pero Leverton, según esto, pide 90 millones por este jugador. Dicen que necesitan bastante dinero y bueno, pues piden bastante dinero por uno de sus mejores jugadores. Bueno, Leverton y el Madrid han tenido contactos debido a lo de James y todo eso, ¿no? Pero vamos, el Madrid no va a gastar 90 millones en Rich Alisson, vamos, ni de coña. No está gastando dinero en otras cosas importantes, pues no lo va a gastar en este jugador. Que juega sobre todo por banda, ¿no? Así que no me, esto, bueno, Ancelotti lo hará pedido, como también Zidane pidió a Pogba, pero no lo ficharon por el precio y tal y esto va a ser igual. Esto, vamos, es verdad que puede ser un buen jugador, pero yo como mucho pongo 40, como mucho. Hizo en el primer partido de Brasil en los Juegos Olímpicos contra Alemania. Hizo un buen partido, creo que marcó dos o tres goles, lo hizo bien, es un buen jugador, pero 90 millones, vamos, 40 y gracias. Así que no, así que no, no creo que pase esto, aunque Ancelotti lo quiera, ¿no? Pero es que al final en Madrid ya sabemos lo que está haciendo, que es casi ni fichar y si ficha será una estrella, ¿no? Entonces lo de Richarlison, pues no creo. Así que nos vemos en otro vídeo, hasta luego.